¿Sabías que con tan solo una máquina de coser doméstica puedes realizar diseños de alta costura? Si tienes una en tu casa y no la estás usando, ¿intentas hacer alguna prenda y no te salen como esperas? Lo único que necesitas es prepararte. En mi taller de blusas online vas a lograr hacer un diseño como este sin tener conocimientos previos. Aprenderás a cortar sin miedo, interpretarás cualquier diseño que veas en internet y lograrás posicionarte como referente en tu sector ya que las técnicas y métodos son muy efectivas. Si quieres lograr este resultado en tan solo un mes, inscríbete en el link azul de mi perfil para que puedas recibir más información y ver todos los diseños que vas a aprender a realizar. Recuerda, en el link azul de mi perfil.